El comandante del Cuerpo de Bomberos del Cantón Morona denunció que personas no autorizadas están tomando el nombre de la institución para inducir y hasta para presionar a los dueños de locales a realizar recargas de los extintores contra incendios. Debo manifestar que existen personas, obviamente no estamos en contra del trabajo, lo que sí estamos en contra es que se tome el nombre de la institución bomberil y a manera de presión se indica que uno de los requisitos es que tienen que revisar con ellos los extintores para que nosotros les podamos dar el permiso de funcionamiento, cosa que es totalmente falsa. Es verdad que los locales tienen que tener un extintor en óptimas condiciones, pero nosotros no tenemos contrato con ninguna compañía ni empresa que tenga que hacer esa actividad, pues nosotros llamamos a la ciudadanía que lo hagan de la recarga de extintores, pues en cualquier parte que sea de su confianza, nosotros no tenemos convenio con ninguna institución o si es que no lo tienen, pues podrían adquirir un extintor nuevo. Este hecho se da principalmente en la ciudad de Macas, indicó. Bueno, esto está sucediendo aquí en la ciudad de Macas, en diferentes barrios de la ciudad, ya vinieron en el mes anterior también, hemos conversado con algunos conciudadanos, pero vemos que en estos días también han regresado nuevamente los señores a hacer esa actividad. Hemos puesto en conocimiento de las autoridades pertinentes, pues los señores indican de que pertenecen a una empresa, tienen un RUC y están habilitados para hacer esa actividad. Nosotros no estamos en contra del trabajo honesto que deben hacer las personas, lo que sí estamos en contra es que se tome el nombre de la institución y se mantenga presión sobre los conciudadanos. Las cargas de polvo en los extintores duran un promedio de tres años y no hay que dejarse sorprender, informó. Los extintores de fábrica vienen con polvo químico que dura más o menos de uno a tres años y también las recargas se hacen dependiendo de la calidad del químico asimismo para de uno, tres y cinco años. Generalmente, pues en el medio, las empresas que están haciendo las recargas lo hacen para tres años consecutivos. Eso también debemos alertar a las personas que ciertos individuos que andan tratando de impresionar a la gente, les dicen que la recarga que han hecho no sirve y que tienen que volver a recargar de nuevo. Hay que entender que esto, las empresas que lo están haciendo, pues están autorizadas y calificadas y no es necesario que las personas tengan que desperdiciar el gasto que han hecho, la inversión y tengan que volver a hacer la recarga. Aclaró que sí es necesario contar con un extintor a mano. Hago un cordial llamado pues a todos los conciudadanos que tienen actividades comerciales y diferentes actividades que deben tener todo el equipo contra incendios, inclusive o de preferencia pues los extintores a quienes estamos haciendo mención, pero que lo hagan de la manera correcta y no se dejen impresionar de ninguna forma. Obviamente pues tienen que tener a sus extintores en óptimas condiciones por si acaso tengan que actuar para prevenir un incendio. Hablando de permisos de funcionamiento, expresó que en los primeros meses del año es que preferentemente se saca este documento. Bueno, estamos en la etapa de la extinción de permisos. Nosotros generalmente pues son los tres primeros meses del año que las personas tendrían que acudir a la institución y estamos trabajando con normalidad. Hacemos un llamado a todas las personas pues que se acerquen a la institución a hacer la regularización de sus correspondientes permisos. Esto tiene dos objetivos. Los permisos entregamos previa a una inspección y el objetivo es que se pueda revisar y chequear de que todo su sistema contra incendios pues se encuentre en óptimas condiciones. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago. Exprésate Morona, Santiago.